Pero nadie se enteró, no pasa nada, ahora ya se van a enterar. El carismático Yurem, reconocido por su energía contagiosa en programas como Me Caigo de Risa, ha atravesado momentos difíciles que pocos conocían. Recientemente reveló en una entrevista para el programa de René Franco en YouTube, La Tequila, una etapa de su vida marcada por la adversidad. Vivir dentro de una camioneta en el estacionamiento de Televisa. La historia detrás de esta situación es un tanto compleja. Yurem compartió cómo tras enfrentar dificultades económicas pasó por diversas viviendas temporales, desde una cabaña en mal estado hasta un departamento que pagaba con publicaciones en redes sociales. Sin embargo, la inestabilidad financiera lo llevó a alquilar un lugar que resultó ser demasiado costoso, forzándolo a tomar medidas extremas para ahorrar. Así fue como decidió instalarse en su camioneta, encontrando refugio en el estacionamiento de Televisa donde trabajaba. Describió cómo organizaba su día entre los recursos disponibles en el lugar, desde baños hasta áreas de recreación como el gimnasio y, por supuesto, el comedor. Una rutina que mantenía oculta hasta que su compañera Mariana Echeverría, preocupada por sus extraños hábitos, descubrió la verdad y le ofreció ayuda. A pesar de la generosidad de Mariana, Yurem eventualmente prefirió regresar a la casa de su madre y, más tarde, acondicionar su propio garage como vivienda. Aunque ahora disfruta de una situación más estable, recuerda con humor y resignación su tiempo en el sexto piso del estacionamiento de Televisa, un episodio que hasta ahora había mantenido en secreto. Este relato revela no solo la determinación de Yurem para enfrentar los desafíos, sino también la realidad detrás del brillo de la televisión, donde incluso figuras conocidas como él luchan por salir adelante en tiempos difíciles. En otros temas, Paulina Rubio exige ganar cuatro veces más que los timbiriches para sumarse al reencuentro. Te profundizaremos este tema en el siguiente video.